¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos Últimos de Nuevo León Vamos a enviarles por ahí un corrido De la autoría del compa M La raza de la que aguama saludos Se llama La Cariñosa Se vinieron Ocho trupos en sus patas Y la cuenta la aumentando Esa llegó a de los juniors Dinero va levantando Que se corra en cuatrocientas Lo que quieran les papamos Llegando desde Luisiana Ahí la fueron entrenando Despidiendo a la Rubí y también a la Quintana Junto con el Danielito Como el que te les ganaba El tesoro para el chino Que lo pitó la parranda La gran señora compadre También ya fue derrotada Y el castaño de los primos Tampoco pudo hacer nada Los dueños de un ligero Que el ilegal le llamaba Andaban muy convencidos Que a la carina robaban Ofreciéndole la luz La carrera se casaba La gente al ver al caballo Los hicieron favoritos Había pesos tronchados Daban diez contra cinco Y Mercedes les gritaba Yo se las juego a los picos Cuando se abrieron las puertas Salgaron como los cuentes Pero allá en las cuatrocientas La cariñosa y mi enfrente Se asombraron los valores Y perdieron sus billetes Despidiendo a la ilegal Así es como me retiro La cariñosa ganando Le compuse este corrido Un saludo para Ionio Y un saludo para Rono ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud!